El otro lado Ahí de frente está mis armas Me los ha quitado, ah no, vale Vale, lo siento con las copetas Ya está, ya tienes tu tiama Llevao Este la tienes No, pero a ver, el cancelar la recarga es tener buen timing, realmente es habilidad más que otra cosa Yo creo que eso lo tienen que hacer, claro, eso está demasiado lento A ver, es que está bugueado, es que está bugueado en ese caso ¿Por qué no me extraña? Yo creo que es más fácil hacer que si alguna vez no caemos ahí, decirlo, ¿sabes? Creo que sí No, bro, viene gente no, lo siguiente Bueno, yo tengo uno delante, lo voy a explicar ¿Por dónde entramos, chavales? Por la ventana esa que está justo ahí Ah, vale Pues va un tío, va un tío, va un tío Vamos por abajo, vamos por abajo Fuerte, tuerte, tuerte Que llegan antes, tío, más que nada Antes me he matado, te lo juro, soltando el paracaídas a dos metros del suelo, con Que no hay arma aquí No hay arma Voy a subir por las escaleras Guau, me has robado la... Esa rata, tío Sigo looteando por aquí abajo Ellos están en el segundo pis Sí, sí, están en el río Hay un RPG A ver ¿A qué ha venido eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Está batido? Vale, le voy Van a bajar, bajan, 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 bajan Sí, míralo A ver, tío, uno Ahí otro en el segundo piso ¡No, aquí atrás! ¿Viste, de dónde salió? No lo he visto, tío, no lo he visto No lo he visto, no lo he visto Si te estoy sincero, no lo he visto Acá hay de otro más Entonces se acaba por el pelo de un caballo En teorías son dos que indistintos En teorías... sí, en teorías sí En teorías sí Tengo todavía otro... Ah, que ellos son los niños Me he dicho para atrás, me he dicho para atrás Cuida, cuidado Sí, sí, me he dicho para atrás Dime que sí, dime que sí que te doy, dime que sí Lo han noqueado ellos, tío Putas ratas Hay uno en la mansión Hay gente en la mansión Hay dos en la mansión Le están pusheando así Estoy llegando ya Ah, tío, uno Tienes uno muy pegado Tienes uno muy pegado aquí No sé si en el muro, ¿no? Ah, tío también Ah, está encima del tejado, está encima del tejado, eh Sí, sí, le voy a subir Voy para allá, voy para allá Coño, te disparan a ti, ¿no? Madre mía, parece eso un bazooka, tío Está arriba y no puedo darle yo Yo sí que puedo darle, yo sí que puedo darle Vale, bueno, tío Ya Bueno Hoy he llegado tarde, por desgracia Pero bueno, vale Bueno, vale Bueno, bueno, yo me llegaba Sí ¿Cómo te subiste al...? Sí, ¿como te subiste al...? ¿Queréis virtuales o algo? Sí, no, sí ¿Cómo te subiste al techo, bro? Ah, por... Tienes que subir del edificio de al lado, ¿no? Tú ves a la repisa de al lado y entonces saltas Oye, no podía haber caído mejor la caja, te lo digo, eh Cústima de la tienda Eh, acá Miran tres Habrán pillado fantasmas, al menos uno seguro que había fantasmas, eh Dos, 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 dos pillaron fantasmas No, pero... uno se ve, pero... Sí O no Bueno, pero ha quedado donde el camión Aquel Igual están pillándonos a la altura, eh Cerca mío Ese era el mío, sí no nos falta una que le queda de los pasos si detrás del camino revivenme, 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 me muero, me muero, me muero tranquilo, tranquilo, tranquilo todo está fríamente calculado hombre, fríamente, he dado la vuelta al camión diez veces, ¿sabes? del pavo es que no sabía dónde estaba, no lo veía está fríicamente calculado, dice bien como puta, no tira una bala así y le da bien calculado, estaba todo calculado, que falta de confianza comprate otro WoW a tope de lejos, le estoy disparando a peñales, estoy poniendo muy nerviosos la madre de dios eh roto ha batido, ha batido te sigo así pillamos ya a side yo no sé quién coño le están disparando va, 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 detrás vale, vale, vale tocado, 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 está aquí lo ha metido dentro, ¿no? lo ha metido dentro si, me ha venido de cara justo cuando me lo he quitado no tío, he escuchado, digo, he escuchado a alguien, pero es... ah, que putada hermana con los Reveneti, madre, con los tíos, 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 tíos tíos, 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 tíos si, lo ha matado ya, silencio, silencio, silencio ahora vengo, chale, ¿vale? no, está abajo hay uno que está aquí abajo si, bajad, bajad, bajad ¿dónde están sus armas? del otro lado del otro lado buena tía ahí de frente están mis armas hijo de puta, me los ha quitado ah, no, vale vale, lo siento con las copetas pues nada ya está, ya tienes tu diamati ¿te va uno? este la tiene este es que la tiene este tiene mi diamati por eso me ha hecho eso ahí está todo rica, llamar bueno, GG, ahora salió bien esto ni siquiera salió bien por desgracia nos llega a pasar toma, toma dinero, toma dinero es que no hay tienda ya no, ya no hay tienda hay que jugar, hay que jugar hay que cruzar, vamos por la derecha y subimos a super quita las marcas hay gente en super, ¿los ves? ¿los ves? le están disparando por detrás por ahí no podemos cruzar hay que cruzar ya bueno, venga, vamos a chuparla tío hay que disparar, eh, ponte la... ya, tienen ataque a heredia lo que hago por si le has dado a estos de puta madre, eh no vamos a meter... me he quedado de atrás, de atrás tío no, me he quedado curándome ya, bro, pero me han dejado todo forever alone creo que me... no, no me llego, no es que te has metido dentro no puedo saltar tío, no vienes, ¿no? no, no, no tienes que salir, no te da tiempo ya es que... es que... si es que no queda de arriba y has corrido para adelante y me ha venido uno por la espalda y me ha matado es que no hay, no hay que separarse ahí espera que me cubre, me cubres y entonces entramos juntos cabrón malo dios no pasa nada me la puedo jugar y lo voy a los dos, ¿quieren que hagas? ve, si quieres tienen máscara, voy después me quedan 19 segundos venga, venga, yo lo veo dale ojito, yo voy a mis armas, eh uno a la caja o dos armas a las armas, a las armas bueno, ve a la caja tú, que están al lado de mis armas no, 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 no puedo, no puedo, está una tierra llena y que pasa, si queda tiempo, yo voy, que tengo máscara le he quitado sus armas no, mierda, arriba, arriba, arriba hay milen super arriba ay no, ay no, ay no te lo marqué a ese no puedo ya a tantos no puedo el otro ya no va, está por ahí, está por ver ven corriendo, ven corriendo, que te levanto ahora corre, corre, corre no veas no, me dispararon de tu lado el puto cangrejo el puto cangrejo tío, no puedo, bro, no puedo, hay alguien disparándote desde arriba del super desde arriba del super ah, sí, desde arriba del super, así pero habrá saltado ya ah, claro persona vas solo, Edu es que no sé dónde, es que me están disparando por aquí yo estoy en zona que camper de mierda dónde, dónde, dónde ahí en banco, estaba campeando el solo sabiado por dónde estaba todo el tiempo estaba en los muros vale, 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 vale se matan entre ellos vale están justo en el murito ese me da una a comer el suelo y el otro está en el muro pegado en la esquina tengo una debajo te piensas que te va a reserar tienes otro que puedes matar por el muro he quedado uno ya ya no pero queda más gente, más escena buenísimo se pudra ese mamagüeo de mierda campo y los tienes bien pinchados así tranquilo puto asco de gente probablemente en el langar o por ahí eso dentro you can do it shhh nos queda zonas ven se acaban de salir este es el último se acaban se acaban listo ch toss wepoints i i t'est ch 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 que cambia bro